Sí Bueno, hoy 8 de de marzo de 2010 está nevando en nuestra ciudad aquí en Barcelona se ha alargado a nevar que parece que estuviéramos en el Pirineo este es el paseo donde nosotros vivimos miren las plantas como se han nevado en 3, 4 horas que está nevando ahora se ha alargado a nevar más fuerte miren como están los árboles al final del día cuando termine de nevar va a quedar muy cubierto se enfría todo y bueno, ahí pasa el tren allá en la esquina de casa se enfría los autos están empezándose a cubrir de nieve la gente está tomando fotos poca gente en la calle claro, hay muchos que no se animan no están acostumbrados a esta nieve aquí en las ciudades de Barcelona y y y y y y y y